Música Te la canto con cariño y te ofrezco el corazón Guadalupe niña mía yo te canto tu canción Te la canto con cariño y te ofrezco el corazón Guadalupe niña mía yo te canto tu canción Te la canto con cariño y te ofrezco el corazón Estamos rescatando los éxitos del baúl, de los recuerdos, sonido, marzo Guadalupe, niña mía Yo te canto tu canción, te la canto con cariño La cumbia en discos de 45 revoluciones por minuto Guadalupe, niña mía Yo te canto tu canción, te la canto con cariño Y te ofrezco el corazón Guadalupe, niña mía Yo te canto tu canción, te la canto con cariño Y te ofrezco el corazón Guadalupe, niña mía, yo te canto tu canción Te la canto con cariño y te ofrezco el corazón ¡Suscríbete al canal!